Bienvenidos sean a su programa La Riqueza Infinita con Jackie Harmony. La Riqueza Infinita con Jackie Harmony 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 Inclusive se han hecho encuestas donde se ha demostrado que las personas que se han casado ante la convivencia han durado más tiempo juntos que las personas que han convivido juntos antes del matrimonio. ¿Por qué? Porque muchas personas que conviven no crean una responsabilidad. Piensan que como no hay un papel firmado, están ahí hasta que quieran o me canso. O si realmente sucede una situación, no los encaramos, simplemente nos vamos a la casa. Principalmente los hombres acostumbran cuando tienen un problema en la convivencia, se van a la casa de su madre, sencillamente se convierten en unos mamaboy. Entonces les quiero decir, la convivencia es importante porque en ella tú te das cuenta realmente cuáles son los defectos y afectos de un hombre o una mujer. La convivencia es algo que te acerca o te separa de la realidad de lo que es un matrimonio. Entonces yo te digo mujer que está ahí, piensa realmente si convivir con ese hombre es importante para que no venga el dolor. Muchas mujeres en estos tiempos atraemos o traemos muchas frustraciones de vidas anteriores o de nuestras madres. ¿Producto de qué? De una madre que fue divorciada, una madre que fue tolerante, una madre que fue abusada. Y realmente en la convivencia tú puedes saber si esos temores o esos problemas que tú has tenido, que tuviste en el centro de tu familia, en la celula de tu familia, pueden venir en la convivencia. Y ahí probablemente se pueden sanar. Muchas veces, muchas mujeres le temen a la convivencia por el miedo de que, ¿al qué dirán? ¿Qué dirán las personas? ¿Qué dirá este hombre? Después que este hombre viva conmigo y ya estemos conviviendo, ¿le dará deseo de casarse conmigo? Claro que sí. Probablemente en la convivencia pueda aflorar el gran amor, pueda aflorar esa pasión, puedan compenetrarse y convertirse en esa misma pareja. También hombre y mujer que estás ahí pueden aprovechar la convivencia para ahorrar, pueden aprovechar la convivencia para los dos compartir los gastos. Y entonces ahorrar dinero probablemente para el negocio que va a sustentar ese matrimonio o para esa casa, ese apartamento, para ahorrar, para ese bendecido matrimonio que todas mujeres queremos tener. ¿Por qué? Yo soy amiga del matrimonio. El matrimonio es hermoso. Muchas mujeres le temen o ya no quieren ese velo. Pero el matrimonio realmente es hermoso. El matrimonio es una institución en esta sociedad que debiéramos considerar. Muchas veces ese papel te asegura una seguridad económica, te asegura una estabilidad. Hay mujeres que me han dicho, el papel no representa el amor. Claro que sí. El amor viene de la convivencia, viene del respeto, viene de la tolerancia, viene de muchos factores antes que el matrimonio. Pero el matrimonio le da estabilidad, le da respeto. Nadie sale de la casa corriendo cuando hay un papel firmado o hay algo estable. A veces se da, pero muchas veces se piensa más romper un matrimonio que romper simplemente una relación de convivencia. Inclusive se hizo un estudio y me llamó mucho la curiosidad de que muchos matrimonios habían permanecido más unidos que la convivencia. ¿Por qué? Porque el matrimonio daba seguridad, daba estabilidad, principalmente en las mujeres. Y a los hombres, a esos traviesos que están ahí, le enseñaba que la mujer se tenía que respetar, principalmente en un país donde hay leyes, como lo es los Estados Unidos. No digo que en otros países latinos no hay leyes, pero aquí la mujer se respeta. Aquí la mujer tiene muchos derechos. Inclusive la justicia está hecha para favorecer a la mujer. Algo que yo no comparto, porque hay muchos hombres ahí afuera abusados realmente por unas leyes que están a favor de las mujeres. Entonces yo te digo, convive con tu pareja, compartan, aprendan el uno de los otros, conviértanse realmente en una pareja y después decidan por el matrimonio. Y yo voy a hacer un ritual, unos sencillos rituales, para ayudarte a tomar esa decisión. Esa decisión tan importante que en estos tiempos da miedo, en estos tiempos da terror hablar de convivencia ante el matrimonio y también del matrimonio. Y regresa porque yo vengo con un ritual que te va a encantar para conectarte y salvar ese momento y atraer el hombre ideal para el matrimonio ideal. Chanti, bendecidos sean y prosperen. Ya casi estamos en el año 2015, el año del 8, el año de la prosperidad y de la riqueza y del amor. Porque el año 2015 van a haber mucho matrimonio. Está predicho que el año 2015 va a ser un año de mucho matrimonio porque es el año del 8 que ha costado hace un infinito. Chanti, che, che, ma, Chanti, felicidades a todas esas mujeres que piensan casarse. Chanti. 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 los decretos y los quemas. Y así va a ser, mujer, porque yo deseo en este punto de encuentro que tú te sanes y te liberes. Otra cosa que te voy a recomendar, mujer, que hagas, si te quieres casar y estás soltera, entonces búscate una noviecita, búscate una piedra de ámbar. ¿Qué tú vas a hacer? Tú vas a coger tu nombre ocho veces, le vas a poner miel, azúcar, hoja de laurel, canela y vas a buscar pimienta molida porque la pimienta pica y eso es lo que yo quiero que pique. Le vas a echar vainilla, le vas a echar una hoja de hierbabuena y le vas a echar adentro el ámbar. El ámbar es una piedra, es diferente, en República Dominicana es muy famosa el ámbar. El ámbar lo que hace es que armoniza, te armoniza, te conecta más con la madre tierra porque eso es lo que nos falta a nosotros, a las mujeres cuando estamos solteras, que no estamos tan conectadas con la madre tierra y tú vas a dejar amanecer tu nombre ahí. Entonces, ¿qué tú vas a hacer? Tú con esto, tú vas a buscar una vela roja y varios cuarzos, diferente tipo de cuarzo, una matita color rosa, tú vas a buscar un citrino, cualquier tipo, todo tipo de cosas. Entonces tú vas a poner en el centro esta figura del matrimonio, vas a prender una vela y tú vas a buscar ocho hojas, oye, ocho hojas de hierbabuena, ocho pedacitos de hierbabuena y tú vas a hacer un círculo con todo adentro y tú vas a colocar tu nombre o el nombre de esa persona que tú tienes en tu mente. Entonces tú lo vas a pisar y tú vas a prender esta vela y tú vas a repetir Dios de mi ser, Dios del universo infinito, fuerzas amorosas de luz, donde quiera que esté ese hombre, esa alma que va a coincidir conmigo, que llegue ya en este momento para que hagamos el matrimonio ideal. Yo la bendigo para que él prospere donde él esté. Una cosa que yo le digo a las mujeres, no esperen conocer un hombre para desearle prosperidad. Saben que en cualquier punto del universo ese hombre o esa mujer que va a coincidir contigo está ahí. Desde este momento, desde tu soltería, bendice a ese ser humano para que prospere y así el universo lo vas a poner a incidir, a coincidir para que se reencuentren. Señores, si tú quieres que algo diferente venga a tu vida, haz algo diferente y la magia blanca es algo diferente, es algo que te puede ayudar, pero tiene que llenarte de amor. Jamás tenga odio. Algo que yo repito y siempre digo a las mujeres, eso que tú odias en tu vida es lo que más se repita, se repite. Muchas mujeres tienen el error de separarse de un hombre y sentir odio y resentimiento por ese hombre. Eso te aleja el amor. Eso te aleja la riqueza infinita. Eso te aparta de la posibilidad de ser amada. ¿Por qué? Porque te llena del color negro tu aura y el color negro en el aura cuando está revertida no te permite atraer ese hombre ideal. Y yo regreso con algo más. No te muevas para que vengas a disfrutar de la riqueza infinita con Jackie Harmony. Nuestro programa del despertar para ayudarte a despertar en el aquí y en el ahora, en el presente divino. Suelta el pasado. Chanti, chanti, chanti. ¡Ay! La limpieza energética en la comodidad de tu hogar, los negocios y tu vida amorosa, ordena el Ki de la riqueza infinita Dun Suajá. Llamando a los teléfonos que aparecen en pantalla o visita www.jackicharmony.com. El Ki de la riqueza infinita Dun Suajá. El símbolo de la prosperidad infinita Dun Suajá. Tu puente mágico y exotérico entre el mundo espiritual y material. Tu talismán de la prosperidad y abundancia. Atequiáralo ahora llamando a los teléfonos que aparecen en pantalla o visite www.jackicharmony.com. Y aquí estamos con el símbolo de la riqueza infinita Dun Suajá. El símbolo del año 2015, el año del 8. Saben que el 8 es un número auspicioso para el año 2015 porque es el número vibratorio del año 2015. Bendecido a todos los que tengan en su numerología el año 8 porque el año místico de cada ser humano se hace sumando cada dígito de su fecha de nacimiento. Y si tú eres numerología 8, te felicito porque este año es tu año de tu prosperidad. Es el año de trabajar. Pero tú sabías que tiene que abrirte, tiene que soltar el egoísmo, la envidia, tiene que soltar todo aquello que te apega al dolor. Tú tienes que ayudar a otra persona. No esperes tener dinero para abrir tu corazón. Jamás le haga magia negra a nadie. Jamás odie. No albergue ningún inquilino gratis en tu casa llenándote de odio. Yo deseo que tú prospere. Pero tú tienes que sanar la envidia. La envidia corroe. Tú sabías que si tú lastimas a una persona, tus generaciones se van a lastimar. Tú sabías que si tú tienes rencor por una persona, tu aura no va a prosperar. Tú sabías que rencor y el odio atrae el cáncer. Entonces, este es un momento de tu sanidad y tu soltar. Estamos cerrando casi el año místico 7, que ha sido un año de mucho dolor. Pero yo te recuerdo que Dios está ahí. Dios no te da una carga que tú no puedes soportar. Entonces, sana y ábrete y lleva a tu casa el símbolo de la riqueza infinita de un soja ordenándolo en JackieHarmony.com o al 917-653-7186. Es el símbolo con los siete colores del arco iris. Y son 18 símbolos en uno solo para prosperar. ¿En qué? En la riqueza infinita de un soja. Entonces, te voy a hablar de algo muy importante. Aquí yo tengo esta hoja. Esto es el Shanti. Shanti es un mantra que atrae mucha paz. También Shanti, este símbolo es un símbolo reiki de sanación. Ahora, este símbolo es importante porque te ayuda a sanar los traumas, te ayuda a despertar, te ayuda a activar la confianza en ti misma mujer. Entonces, que yo te digo, aprende a usar la palabra Shanti. La palabra, el mantra Shanti te ayuda a activar. A veces hay traumas de nuestra niñez que están en nuestro subconsciente, están conectados con nosotros y eso impide que el hombre que tú deseas se presente en tu vida. Muchos traumas vienen de esa niña que no fue querida por su padre, de esa niña que no fue amada ni valorada por su padre. A ti, hombre, que estás ahí. Probablemente esa mujer infeliz que tú tienes en tu casa, que, oye, tu hija fue esa niña que tú no amaste, fue esa niña que tú no halagaste. ¿Tú sabías que el piropo más hermoso que una mujer recibe es el que le da el padre? ¿Tú sabías, hombre, que estás ahí que cuando tú enamoras a esa hija tuya y tú le das esa confianza, va a ser una mujer que no va a necesitar que otro hombre la halague? ¿Por qué? Porque ya tú despertaste en ella la confianza. Entonces, yo te digo, si tú quieres que tu mujer en el día de mañana sea una niña feliz, casada y que atraiga al hombre de su vida, empiezas tú a co-crear esa mujer, a sanar esa diosa, para que esa mujer mañana no tenga los traumas del amor de su padre. Ahora te voy a hablar de otro símbolo que es el sonar. El sonar es un símbolo que ayuda a tú levantar también la autoestima, ayuda a sanar a nivel celular. Es un símbolo que es conectado con el Shanti porque este símbolo tiene los ocho símbolos que es el infinito, el infinito que es el número ocho acostado y también tiene el símbolo sonar. Entonces, yo te recomiendo que lo ordenen en JackieHarmony.com para que lo coloques debajo de tu almohada y eso te va a ayudar también a decidirte por ese hombre. Hacerte la pregunta que todas se hacen, ¿debo convivir con ese hombre? Claro que sí, mujer. No tengas miedo al que dirán. Hazlo, pero hazlo no porque JackieHarmony te lo diga. Hazlo desde el corazón. Decide por ti. Tampoco te deje presionar por ese hombre que quizás se divorció y está loco por experimentar otro matrimonio. Nunca te vayas a la cama o a la casa con un hombre por presión. Hazlo consciente de que tú vas a hacer un cambio en tu vida. Es un gran cambio convivir con otro ser humano bajo el mismo techo. Entonces, este símbolo de sanador también lo puedes ver en el internet y leer más sobre Jackie. Te digo que es hermoso practicar con estos símbolos de sanación en estos tiempos donde están aflorando muchos conflictos en las mujeres. ¿Sabían que ahora hay más mujeres solteras que antes? Claro, van a decir hay más mujeres que antes. No. Hay muchas mujeres con dolor. Las mujeres odiamos más que el hombre. El hombre trasciende el odio más que la mujer. Por eso, a veces les es más difícil a casar. ¿Por qué? Porque están muy conectadas con ese dolor, porque no sueltan. Mujeres tienen que soltar para que sean felices. Déjense amar. Ábranse a recibir. Ábranse a bendecir. Bendiga a ese hombre para que se vaya. Olviden, trasciendan, perdonen. El perdón. Abre el chakra, corazón. Ese chakra que yo les recomiendo que cada día lo bendigan con un pétalo de rosas rojas. Y yo regreso con mucho más para que despierten la niña interior. Para que salen esos chakras, esos siete chakras. Principalmente este chakra obligar que donde avergamos tanto dolor. Un póngale sízame y un pétalo de rosas rojas antes de acotarse. Y ustedes verán los cambios que van a tener. Chanti, Jey, Jey, Ma, como las ondinas del mar, siempre vibrando en amor y en armonía. Jey, Chanti. Jey, Chanti. Jey, Chanti. Jey, Chanti. Jey, Chanti. Jey, Chanti. Mujer, hombres que están ahí. Yo quiero que en este momento ustedes se comprometan a ser felices. Yo quiero que en este momento ustedes se comprometan a respetar, a ser fiel. Señores, la infidelidad está rompiendo muchas relaciones, muchas relaciones de pareja. Dejen eso. Estos son tiempos de respetar. Miren, existe la ley del karma, que es la ley de acción y reacción. Cuando tú convives con un hombre o con una mujer, tú estás decidiendo respetar esa persona. Tienes que hacerlo por ley divina. La ley del karma dice, la ley del tres veces tres, que aquello que tú haces regresa a ti tres veces. Entonces, jamás permita que una persona que llegue a tu vida se vaya infeliz. Jamás permita que una persona se destruye en tus manos. Señores, señores, se lo digo, se lo digo, los divorcios están a la hora del día. ¿Por qué? Producto número uno, la economía. Segundo, por la infidelidad. Entonces, por eso les digo, aprendan a convivir para que hagan, para que hagan una solidez económica. No se casen simplemente por casarse o por pasión o porque esa mujer o ese hombre te encantó sexualmente. Recuerden que la sexualidad cuando empezamos empieza así como un boomerang. Con el tiempo va bajando. Ahora, yo no le estoy diciendo que el convivir o el casarse tiene por qué bajar la energía sexual. Al contrario, si ustedes se conectan con esa parte interior de su pareja, verán cómo la sexualidad cada día se va a hacer fuerte. En tiempo pasado me encontré con una señora que tiene 42 años de casada y me dijo, mira Jackie, hasta el día de hoy yo soy feliz sexualmente con mi hombre. Hacemos el amor mínimo tres veces por semana. Entonces, es maravilloso que ustedes sientan eso, que sientan el respeto. Muchas veces la infidelidad aparentemente la perdonamos, pero jamás las olvidamos. Entonces, les quiero decir en esta noche de luz, amor y alonía que todos tenemos un aura. Todo lo que tú haces, por ahí, se refleja en tu aura. Si tú decides convivir con tu pareja, entonces dedícate a hacer crecer esa pareja, tanto en la vida espiritual como en la vida material. Otra cosa que les voy a recomendar a las personas que van a convivir, señores, o a las personas que deciden empezar una relación de pareja, háganse exámenes médicos. Es una irresponsabilidad de usted que está ahí, irse a la cama con una persona sin usted saber el historial sexual de esa persona, el historial médico. Es importante que se hagan exámenes médicos para ver qué ha pasado en el pasado de esa persona. Existen muchos herpes y existen situaciones, existen muchas bacterias en el organismo que es importante antes de empezar una relación sexual saberla y conocerla. Entonces yo te digo, no tengas miedo. Si tú tienes un hombre o una mujer y quieres convivir con esa persona, hazlo. Pero hazlo de tu interior. Y yo quiero también decirte que ordenes el símbolo de la riqueza infinita, Dun Soha, para tu crecimiento, tanto en la vida espiritual como en la vida material. También te quiero decir que mi canal de YouTube es Jackie Harmony 8 y todos los viernes yo coloco un programa de crecimiento, un programa de expansión, un programa espiritual para que tú te conectes con la verdadera realidad. Porque somos, ¿qué? Somos un cuerpo físico con una maravillosa experiencia espiritual para crecer, para sanar, para elevar el espíritu. Este cuerpo físico es transitorio, todo este transitorio que un día se va a detener. Y yo quiero que tú entiendas que tú estás en este punto de conciencia para sanar, para aprender, para crear la vida que tú mereces, para ser feliz. Yo estoy promoviendo el matrimonio. ¿Por qué? Porque el matrimonio es hermoso. Si tú quieres convivir con tu pareja, hazlo. Si tú quieres casarte, algo. Yo promuevo el matrimonio porque el matrimonio es amor. Y yo quiero decirte, mujer, que este velo es importante que cuando lo tengas, tú lo conserve. Tú sabías que si tú conservas este velo de matrimonio cuando te cases y tú escribes el nombre de todas tus hijas y tú lo envuelves en el velo. Tú estás conectando a tus hijas con el matrimonio. Entonces el velo no debe regalarse. A ti, mujer, que estás ahí, jamás te ponga un velo porque te lo presten. No, no lo hagas. Y si lo tienes, haz lo que te dije. Escribe el nombre de todas tus hijas y envuélvalo y amárralo en el velo. Tú sabes lo que tú vas a hacer con eso. Tú vas a crear una magia, una aura para que tu hija atraiga a esos hombres y esos hombres quieran casarse con ellas. Y yo te invito el próximo viernes para que te conecten este punto de luz, amor y armonía, la riqueza infinita con Jackie Harmony. Y si tienes ese velo, utilízalo ahora. Probablemente esa niña que tú tienes necesita que tú lo amarre en ese velo. Y también hay una cosa que te voy a decir, no quiero que se me olvide. La noche de boda, coge el velo y dale un amarre en el cuello a tu marido. Y escribe el nombre tuyo y el nombre de él y pásaselo por los ojos. Y tú verás cómo este hombre se va a magiar de luz, amor contigo. Y te espero el próximo viernes, ¿dónde? En Jackie Harmony 8 con la riqueza infinita para prosperar tanto en la vida espiritual como en la vida material. Y que todas las mujeres del mundo encuentren el hombre ideal, el hombre que las repete. Y si eso no te repeta, que se vaya ya. Chanti, te veo el próximo viernes, ¿dónde? En Jackie Harmony Hemos presentado su programa La Riqueza Infinita con Jackie Harmony. La Riqueza Infinita con Jackie Harmony ¡Gracias!